¿Qué? Yo no puedo respirar sin ti Ya lo saben, cielo y aire en la mañana ¿Qué? Me entran ganas de llorar por mí No depende de mi vida para nada Ya no me compro el coche Ya no refuerzo mi mal Ya no recuerdo reproches Ya no hace frío en la montaña ¿Qué? ¿Qué? Esto tiene que cambiar por fin Lo comentan los tejados a mi alma Si continúa este dolor ¿Por qué me deshacé? Tendré que esconderme Allá donde vaya, donde nadie pueda Para verme Ya no me compro el coche Ya no refuerzo mi mal Y no quiero ir No quiero ir Si estoy contigo Y me vuelvo contra ti No quiero ir No quiero ir No quiero ir Ya no me compro el coche Ya no refuerzo mi mal Ya no refuerzo mi mal Ya no recuerdo reproches Ya no recuerdo reproches Ya no hace frío en la montaña Ya no recuerdo reproches Ya no me compro el coche Y ya no recuerdo reproches ¿Cómo se puede omocionar tu crayonado? Gracias por ver el video